¡Olé, olé, 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 olé! ¡Hí, hí! ¡Hí, hí! ¡Hí, hí! ¡Gracias! I forgot to say there's yodeling in the song. And this is originally Panamanian. Oye, mi morcito, ¿qué te llevaré? Felicimos quinto, que te valen guarare. Ahí vamos, mi morcito, ¿qué te llevaré? Felicimos quinto, que te valen guarare. Ole, 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 en guarare. Ole, 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 en guarare. En guarare, en guarare decimos quinto festival. En guarare, en guarare decimos quinto festival. En guarare. Sucre la Cucumbia. So if you want to get up and dance these in the last few minutes, you're going to unwelcome. Just move your hips and go along. Every time you're in the Statue of Liberty, you go. Ssss, 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 ssss. So, ssss. So, ssss, ssss. So, ssss, ssss.